Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. Los pescadores saben que el mar es peligroso y las tormentas terribles, pero nunca han permitido que esos peligros sean suficiente razón para permanecer en tierra. Que esta reflexión, amigas, amigos, nos sirva para aquilatar, para comprender que por muy peligrosa que sea una encomienda, una misión, un trabajo, por muy peligroso que sea, y si está dentro de nuestras propias aptitudes y capacidades laborales, jamás hay que desdeñarlo. Hay que enfrentarlo, y de igual manera, el estudio, el arte, cualquier actividad, amigas, amigos, por muy dificultosa que sea, hay que enfrentarla.